hola que tal mis yolos muy buenos días pues ahora estamos ensayo national park y pues esta vez estamos aquí visitando esta hermosura de parque y pues el plan es llegar a aquel lado hay como un mirador allá pues te va uno con todo lo que es la carretera manejando y llegas ahí tienes que puedes hacer un poco de hiking pero bueno ahorita está un poquito frío aquí pero el calorcito pues ayuda bueno que no está haciendo nada de aire pero bueno pues ya no les cuento ya les digo a copia y vamos a comenzar esta aventura de yolos pues después de haber pasado el túnel que dura como tres minutos más o menos una milla de distancia que está allá aquí un pequeño estacionamiento que es donde empiezan a caminar para subir ahora es lo que está el mirador y pues también aquí pueden tirar su basura para que no dejen en su carro o no la dejen los caminos también hay un servicio de baño aquí vamos a seguir ahorita para arriba a ver qué más encontramos como pueden ver mis hijos aquí hay unos reglas para poderse sujetar venir caminando esto pues ahorita vamos empezando la subidita mira que hermoso se va mirando todo esto wow mira que belleza las temporadas más ocupadas aquí pues ya se pueden imaginar que es en el verano y en la primavera y definitivamente que en estos días pues hay más calor y todo eso se tiene que traer mucha agua y venir en condición porque si las caminaditas pues tienen su sus quemadas de calorías wow que espectáculo mira qué belleza allá como se viene el cañón de toda la gente por ahí pasando miren está genial todo esto y pues tener mucho cuidado con los niños porque aquí si no hay en algunas partes no hay donde sujetarse yo les digo pues hay una parte donde hay los estacionamiento para los bases que ustedes pueden llegar ahí y los lleva a su destino donde quieran escalar o hacer hiking y todo eso ahorita vamos a llegar a este mirador para alcanzarla miren qué belleza wow donde quiera pueden parar a tomar sus fotografías y todo y admirar todo esto que impresionante miren wow aquí vamos todavía caminando no está muy lejos lo que sí pues hay muchas subiditas bajaditas piedras todo eso y pues ahorita la verdad no está mojado pero cuando llueve la nieve y todo eso depende de la temporada pues está resbaloso pues por ahí es donde pasa el túnel que dura más o menos una milla ahí se alcanza a mirar dónde está el puente que pasan los carros ahí está donde viene el caminito por donde viene uno bonito todo aquí para medir mirando apreciando y tomando sus fotografías ya había venido aquí antes y pues tengo un vídeo ahí donde está lo que se llama Angel's Landing que es uno de los hikes más populares de aquí pero es también uno de los más peligrosos del mundo porque pues desafortunadamente ya han muerto personas ahí pues hay accidentes porque ahí tienes que subir una es como un pico que se parece a eso y tienes que ir subiendo y sujetándote de unas cadenas entonces pues como les digo ocurren accidentes y pues afortunadamente pierde la vida la gente ahí una de las cosas de este lugar pues también es que en algunas partes de los caminos pues están un poquito a gosto si tienes que esperar a darle paso a las personas si luego te toca y pues tienes que hacerlo cada rato porque como les digo este parque pues es súper popular y hay muchísima gente y respetar las reglas y todo eso del distanciamiento pues ya saben que todavía estamos en una parte de esto que es la pandemia y todo eso aunque a mí era las personas de aquí la verdad vienen sin máscara y a las personas que vienen aquí afuera pues no están como que cuidando todo eso wow están listos miren qué belleza wow efectivamente wow espectacular ya había venido aquí antes algunas veces pero nunca me dejó de impresionar miren qué espectacular miren tanana wow wow trinque genial pues hace rato cuando les había mencionado que iba a subir aquí pues lo logré miren ahí están lo que es los carros y todo eso la carretera él me ha parado para hacer unas tomas es impresionante todo esto cómo se ha formado me tienen ahí a la gente como esta parada de arriba Pues este cañón es uno de los más populares de Estados Unidos Pues viene demasiada gente aquí Finalmente que está espectacular Finalmente, pues ahorita vamos a seguir explorando un poquito más arriba A ver qué más encontramos Y pues aquí también hay cabras Y yo la verdad que hace un tiempo que había venido Había mirado que había cabras Pero están parece que en otro lado Con suerte las encuentras Pero se parecen casi al color de lo que es las piedras Entonces no se mira muy bien Vamos a tratar porque ahorita como hay mucha gente Pues también se asustan y se van a lo que es más las alturas y todo eso Pero miren que se alcanza No sé si se alcanza a observar un poquito más Donde están las personas para escalar Qué raro, cómo se forma todo esto Es otro planeta Y ese grupo que están ahí abajo Pues la verdad que se están arriesgando mucho Se acercan mucho a la orilla y pues no, definitivamente que no lo recomiendo Porque pues a veces mucha gente se marea o algo así Y pues ocurren accidentes Lo que les digo que sí, pues en Angels Landing Pues ahí sí han ocurrido fatalidades Y ya he subido ese hiking Es uno de los más peligrosos del mundo Y pues definitivamente que ahora sí que si tienen Este, fobia a las alturas Nada recomendado en ninguno de estos lugares Porque definitivamente que se siente como que un hormigueo de repente Cuando estás aquí en lo más alto Pero bueno, con mucho cuidado haciéndolo todo Pues no pasa nada Pero tener cuidado también Hay unas partes donde hay un barandal Donde se pueden acercar Pero hay otras partes donde no hay A donde sujetarse Ahora sí que es su propia A su propia conciencia de riesgo Oh mis lloros, miren Qué bonita es esta cueva Pues Se siente bien fría la roca aquí Como si tuviera hielo La verdad pues Como está impresionante todo esto Es que me pueden ver para allá Cómo se puede observar todo esto Miren aquí pues A ver si ir explorando un poquito más Aquí de este lado A ver qué más encontramos Vamos Wow Pues pueden venir aquí A relajarse un ratito A admirar A apreciar todo esto Pero ya definitivamente que Está espectacular aquí Wow Llega un airecito de vez en cuando Se siente rico Bueno mis lloros Pues después de haber estado Unas cuantas horas aquí Contemplando y observando Apreciando este hermoso lugar Pues vamos a seguir Explorando A manejar un poco más Por lo que es la carretera Y a ver dónde más podemos parar Porque como les digo Pues este lugar es bien popular En caso de estacionamiento Sobre así que la suerte Que te toque Bueno mis lloros y también Quiero mandar un saludote súper especial Para todos mis seguidores Pensaban que los quiero mucho Mil gracias por su apoyo Pero en especial Para Liz Marlene Hinojosa Hasta México Gracias mi hermana Hermosa Preciosa Te amo Y también Para Santiago Leal Que está por ahí también Apoyándonos en el canal Comentando y todo eso Siguiéndonos Mil gracias ¿Sabes? Gracias por todo el apoyo Guau mis lloros Miren que belleza Que espectacular Definitivamente Miren nada más Como siempre esto Y las motinas También de allá atrás Miren Yo estoy viendo aquí Unas mesetas Ahí voy a tratar A ver si puedo llegar Y también a ver si tenemos La suerte de encontrar A las cabras Porque regularmente A veces están Donde hay más Como verde Pero nos voy subiendo Ya me cansé Es que la altura Aquí de estos lugares Está diferente también También guau Espectacular Está Miren allá Cómo se mira Todo eso De la montaña allá atrás También se alcanza a distinguir Pero está Muy impresionante Como que estuviera Cortado ahí No sé cómo se ha formado Esto No me puede imaginar Cómo ha sido aquí Hace millones de años Todo esto Cuando era la época De los dinosaurios ¿Se imaginan? Qué espectacular Guau Aquí hay unas piedras negras Parece ser que Como si hubiera caído Un meteorito O algo No sé qué Miren Está diferente A las que están aquí Parece que Son como que cayó Y se despedazó Miren ahí Todo eso Y pues tenían Como que Como que venían con lumbre Miren No sé No sé No sé No sé Acasan a ver ahí Todo Están regadas No sé Pues puede que haya caído Uno Y pues hizo Todas estas Aberturas Y todo eso Pero raro Definitivamente Están como Separadas De lo que es La piedra roja En quemadas Como de Volcán Y todo eso Pues aquí Yo no sé Si hay volcanes Parece ser que Todo eso A piedra Es ahí Donde se cayeron Los pedazos Cansado Perry Guau No sé Miren allá Cómo se ve todo eso Miren qué bonito Se mira eso Guau Pues sí que Definitivamente Que esto era Ahora sí que Mar Porque esto es la misma Arenita Como la que hay en el mar En las playas Infinita Delgadita Allá en la montaña Yo sé que no se alcanza A distinguir con la cámara Pero ya hay este Nieve Ya se alcanza A llegar al aire Fresquecito Lo bueno que pues Hay sol Y eso pues ayuda Y pues esto Miren Son otras partes De eso De lo que es Las piedras Quemadas Aquí encuentro una piedra Que pareciera Que está cortada Simétricamente Aquí está Aquí está Nos vamos a echar un vistazo A ver si Alcanzamos a mirar Unas cabras Por ahí Guau Espectacular Es como si pudiera tocar Donde está Lo que es la nieve Aquí Guau Pues lo logré Llegué hasta acá La cima Pero parece ser Que no hay cabras Creo que la única Guay cabra Que anda aquí Soy yo Subiendo todo esto Allá Se alcanzan a ver Las personas Que están hasta ahí abajo Tomando fotografías Y pues Ya donde pasan Los carros Pues aquí Veo que hay Huella de las cabras Vamos a ver A ver si por aquí Hay unas Oh ¿Son cabrón? ¿Qué es? Puede ser Un Un león de montaña O algo así Que ando persiguiendo Las cabras también A ver si no me encuentro Uno por acá Guau Miren aquí Agua estancada Entonces Quiere decir Que por aquí Puede haber Cabras Pero me parece Que no Voy a encontrar Cabrinas Miren esta piedra Cómo se ve Partida en Pedazos Miren qué bonita Pero esto se cayó De allá Aquí pues Faja agua ahorita Pero ahorita Como no ha llovido Me parece ser que no Hay tanta agua No cabritas Vamos a regresarnos Porque estoy un poco lejos Bueno mis llolos Mil gracias Para haberme acompañado En esta aventura Espero que les haya gustado El video No se les olvide De darle like Comentar y compartir El video con sus familiares Y amigos Para que me vayan a conocer Este espectacular lugar Y pues ya saben Que los quiero mucho O no se les olvide Suscribirse Para que siga crecido Nuestra familia Y pues nos vemos Hasta la próxima Hasta la vista Babys Ja 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!